Oriflame apuesta por facilitar el pago de tus facturas con la ayuda de las nuevas tecnologías. Para ello, pone a tu disposición tres formas de pago a través de la caixa, disponibles 24 horas al día y los 365 días del año. Cajeros de la caixa, aplicación móvil, página web de la caixa. Para poder realizar el pago desde tu móvil, deberás descargarte en primer lugar la aplicación. Para ello, tendrás que entrar en la web de la caixa. Una vez en ella, te diriges a la sección Canal móvil. Se abrirá un menú desplegable. Selecciona la opción de pago de recibos. Una vez seleccionada, la web te permitirá elegir tu modelo de teléfono móvil. Introduce el número de teléfono para poder recibir un SMS, en el que vendrá el link de descarga de la aplicación para tu teléfono. En dicho SMS, vendrá un enlace que te llevará a la zona de descargas de aplicaciones de tu teléfono móvil. Una vez allí, le darás a Instalar y en unos minutos tendrás operativa la aplicación. La iniciarás pulsando en ella y en la pantalla principal te aparecerán dos opciones de pago. Si eres usuario de la caixa, podrás seleccionar la primera opción y realizar el pago introduciendo tus claves de Internet. Para pagar con cualquier tarjeta, selecciona la segunda opción y en la siguiente pantalla, elige la opción de Compañías. Una vez seleccionado el pago con tarjeta, podrás realizar la operación de dos formas distintas. La primera es mediante Código de barras. Selecciona en el menú la opción Capturar automáticamente. Una vez seleccionada, localiza en tu factura el código de barras y enfócalo con la cámara del teléfono. A continuación, en la pantalla, se mostrará la previsualización de los datos obtenidos. Pulsa el botón Usar y accederás a la información de la factura. Si todos los datos son correctos, pulsa el botón Continuar. En la siguiente pantalla, solo tienes que introducir los datos de la tarjeta que solicitan para finalizar el pago. La segunda forma de pago es mediante Código de emisora. Para ello, selecciona la opción Pago mediante Código CPR o emisora e introduce el código 28713527001. A continuación, en la pantalla, se solicitará la información de pago de tu factura. Si todos los datos son correctos, para finalizar la operación, pulsa Continuar. En la siguiente pantalla, accederás a la información de tu factura. Si todos los datos son correctos, para continuar la operación, pulsa el botón Continuar. A continuación, solo tienes que introducir los datos de la tarjeta que solicitan para finalizar el pago. Puedes consultar otras formas de pago posibles de la caixa, a través de los cajeros y de la web, haciendo clic en los iconos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!